Tiene un hombre alto, delgadito, ojos azules. Oye, pues quiere mucho, ¿no? Así es. ¿Pero qué quieres ojos azules? Mira, aquí Diego tiene unos ojos preciosos, verdes, muy bonitos. Verde, claro. Representando a los verdes, también tan racista con los azules. Pero sabes que yo creo que está buscando un hombre. Esperemos que sea un poquito, eh, tontito, porque le tenemos un boxeador. Se llama Edgardo. Vamos a conocerlo. Y sabes qué, la primera actividad va a ser un poquito musical, se podría decir. Sí, sí, sí. Oye, eso me gusta mucho, ¿no? Sobre todo eso de tocar algún órgano, instrumento. Yo toco el órgano muy bien. Tú tocas el órgano muy bien. Sí, la verdad que digo. He escuchado por ahí que lo tocas más que bien. Excelente. Ahora, aquí yo quiero saber qué tipo de tono tienes tú en cuanto a instrumentos. Ustedes quizás no saben de lo que estamos hablando, pero ahí se van a dar cuenta. Vamos a ver.